Petro y el agotamiento estructural. Columna de Rafael Gómez Martínez. ¿Qué tiempos? ¿Qué decadencia? Cicerón. Desde 1884, Marx era consciente de los defectos que se presentaban en el sistema capitalista. En ese mismo año planteó que una manera para acabar con el sistema, consistía en inducir sistemáticamente el agotamiento estructural del mismo, llevando al descontento de la clase obrera, con el fin de escalar al ciudadano, quien terminará produciendo el agotamiento de las estructuras las cuales perderán su legitimidad. Marx formuló que el agotamiento estructural debe producirse por medio de las diferentes formas de lucha, con el único fin de generar las condiciones objetivas para tomar el poder, caso estallido social COVID-19. De tal forma que durante el desgobierno déspota, corrupto y amoral del Petrocaos, la primera exponente del agotamiento estructural correspondió a la ex ministra de Salud Corcho con su reforma y la asfixia mecánica al sistema. A tal punto que la representante Pizarro en su momento comentó que a la ex ministra Corcho se le veía su ansiedad por colapsar al sistema de salud. Acto seguido le correspondió al ex ministro Campo y su sonrisa irónica con su reforma tributaria progresista, que tiene como resultado el agotamiento estructural económico del consumo cuando en una cadena como éxito un pollo asado, con 50% de descuento, o en óxido 2,5 litros por 4.500 pesos. Los inventarios se están quedando, produciendo la caída de precios por decrecimiento de consumo cósmico, una especie de deflación en positivo. La Corte Constitucional fue sometida a un agotamiento estructural para elegir a una fiscal general de la nación. Vemos con angustia a la rancia social colombiana a punto de inflacionar perdiendo su legitimidad cuando el Grupo Bilisky juega a ser el Grupo Cisneros de Chávez en el Petrocaos. En el Congreso en la República, donde la representación de las reformas, salud, laboral, pensional, tributaria, han ocupado su agenda a tal punto que solamente se debaten dichas leyes quedando en el olvido que tantos senadores como representantes a la Cámara son elegidos por las regiones, para las regiones, no para el Gobierno Nacional. La Cancillería con los pasaportes, las camionetas, Leyva y el nuevo canciller acusado de peculado por apropiación. Mi injusticia os una produciendo el hacinamiento del sistema carcelario en general de más del 140%. En la Bogotá de Galán, el alcalde, las extorsiones y microsecuestros se encuentran al orden del día. En Engativá, 250 cuadras montaron un frente ciudadano contra la delincuencia. En Valladolid, Marsella, el tren de Aragua tiene azotado el comercio a tal punto que un punto de fama y pruver lo extorsionan. Piden 10 millones de pesos. Solamente pueden con 5 millones. Muestran un video del Igor lleno a la universidad y que si no quieren que termine picado en un asado que por favor cancelen los 5 millones restantes. Menos mal, le pidieron el favor. Profesor Rafael, por favor ayúdenos, me comenta angustiada la señora madre. Por orden del MinSalud, Jaramillo, el Frente Estructural del Vaticano Indígena del Cauca y la primera línea a la calle. Comenta la concejal Diana Diago. Galán, el alcalde, ¿se posesionó? Se quedaron sin repuestos para las aeronaves de la Fuerza Aérea Espacial y Cósmica. Colombia entera tomada por las diferentes formas de lucha. Y el doctor Napoli sigue jugando a la paz con el ELN. Así no se puede. Recordemos que una ANC es la calle ciega al socialismo del siglo XXI. Lo hizo Chávez, Laura Petrum, Siloy Hamm, Pulguilla y las pérdidas del Grupo Aval, Banco Bogotá, Avevillas y Popular.